Este viernes se celebrará en China el Festival de Pote de Dragón, una celebración con carácter anual y mucho poder de convocatoria. Según cifras oficiales, se estima que este viernes se registrarán 6,6 millones de viajes de pasajeros en todo el país con motivo de esta tradición de más de 2.000 años. La fecha sirve para rendir tributo al célebre poeta y patriota Xu Yuan y coincide con el quinto día del quinto mes del calendario lunar chino. Varias de las costumbres y ritos que han llegado hasta nuestros días tienen como fin a unictar las enfermedades e invocar la buena salud. El evento más icónico da cumbre a la tanombre a la festividad, las carreras de potes con alusiones al dragón. También es muy popular durante esta jornada el consumo de los conos de arroz glutinoso, conocidos como zongzi. Muchos también preparan bebidas alcohólicas medicinales, popularmente llamadas vino realgar, que en la antigüedad se ingería con el propósito de alejar a los espíritus malignos y desintoxicar el cuerpo.